¡Ey, ey, ey! Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Ya tienes la chamarra oficial de Skull TV? ¿Verdad que no? En este momento, si la quieres, escríbenos a opina.esgenmedio.com.tv Repito, opina.esgenmedio.com.tv y llévate la chamarra oficial del programa. Y recuerda que en Skull TV te lo vamos a enseñar todo. No le cambies, seguimos con más. Llegó el momento de León Polar. León Polar nació en la Ciudad de México. Fue integrante del dúo Sin Manera. Para este disco, a favor de las víctimas del terremoto de Haití, contribuye con la canción Déjalo. Seguimos aquí en Voces por Haití y estamos con León Polar. Así ya te puse. Para mí ya eres León Polar. ¿Cómo estás? Bien, hermano. Muchas gracias. Sí, pues yo también ya para mí ya soy León Polar. Todavía no me acostumbraba del todo, pero ya mucha gente ya me saluda así directamente. Hola, León Polar. ¿Cómo te sientes de ser parte de esta causa tan buena que todos los mexicanos estamos uniendo y mucha gente a otros países para hacer esto, para hacer un bien común? Increíble. La verdad que la música tiene que servir para estas cosas. Y es una gran oportunidad, como lo dije en la conferencia, de que haya algo físico que la gente pueda ir a adquirir, que la gente sepa que va a tener algo a cambio, que es un regalo que le estamos dando a nosotros, nuestra música. Y que además sepa con toda claridad y con toda honestidad que ese dinero va a ir directamente, primero a una institución del tamaño de la Cruz Roja. Yo creo que es muy importante que la gente crea y confíe que esto se está haciendo con todas las de la ley, que se está haciendo por la vía correcta y que es una gran oportunidad de saber que su dinero se va a utilizar como debe utilizarse. No me asustas, no me gustas con tus dudas afiladas No me harás bloquear que la verdad ahora está muy clara Todo ese rollo, ¿cuánto tiempo lleva de que te invitaron a la fecha para hacer este proyecto? Bueno, la llamada la recibí hace aproximadamente una semana, semana y media. Pero sí ha sido un trabajo rapidísimo, muy efectivo y me da mucho orgullo estar aquí, obviamente invertir tu tiempo en esto es la mejor inversión que puedes hacer. Si la gente en Haití se entera o no se entera que estamos haciendo esto, realmente no tiene mucha importancia. La gente va a tomar agua, la gente va a comer, la gente se va a curar y sabe que alguien en algún lugar del mundo le ayudó y eso es lo importante. O sea, nosotros estamos poniendo la canción, pero los que van a poner el dinero son los que están mirando ahora, ustedes son los que van a ayudar y los héroes de esta gente, los que están dándole el agua a esta gente y la comida son ustedes los que van a poner los 99 pesos y van a hacer un acto que básicamente, ustedes no lo van a ver, pero es heroico el acto que van a hacer. Yo quiero para terminar que me cuentes un poquito nada más de ti, ¿cómo estás? ¿cómo está tu vida? ¿cómo está tu disco? ¿cómo está todas tus composiciones? Gracias hermano, gracias. Fue un gran año el pasado y empezó muy bien esto a nivel composición con muchos colegas. Estoy preparando el disco para verano, pero creo que va a ser un disco muy lindo, muy emocional. ¿Qué más que compren los encodos? Esto es Cool TV, seguimos con más. Gracias. Adiós. Bye bye. Adiós. Y seguimos con Hot Dog. Después viene Filipa Jordano. Un talentoso, él es Noel Chagris. Y por supuesto, lo mejor de Ricky Martin solamente lo puedes ver aquí en Skull TV en su segunda parte. Y lo mejor de la música del momento, el top 5 de Tango Universitario. Y recuerda, en Skull TV, te lo vamos a enseñar todo. ¿Cómo no? Adiós. Ser chavo es cool. Es la edad de los cuates. La edad de la punzada. La edad del barrito. Pero también es la edad en la que empiezas a pensar en tu futuro. ¿Estás listo para enfrentarlo? Solo en TEC Universitario puedes cursar tu bachillerato en año y medio con validez oficial. Con dos opciones, semanal o sabatín. Llama ahora y verás por qué TEC Universitario piensa en tu futuro. ¡Suscríbete al canal!